Ay, te mando este recado, te dirá con frases suaves Que ya todo ha terminado, te lo envía quien tú ya sabe Soporté por mucho tiempo tu malvada hipocresía Y hoy te digo muy contento, se acabó quien te quería No trates de volver, que no se va a poder Cuántas veces te lo he dicho, que el amor no es un capricho Si se quiere hay que querer Fíjate Fijas que yo soy quien va a seguirte Pero hoy ve que facilito, se acabaron tus enjuagues Y este atento recadito, te lo envía quien tú ya sabe No trates de volver, que no se va a poder Cuántas veces te lo he dicho, que el amor no es un capricho Si se quiere hay que querer Y fíjate en ti No trates de volver, que no se va a poder